Omar, para reflexión y ya para cerrar, porque ya, ya nos, ya son dos horas de programa. ¿Cómo van con el tema del INE? Tú eres uno de los que ha encabezado justo esta lucha por la consulta popular para enjuiciar a los expresidentes, y ahora es enjuiciar a los expresidentes y cualquier actor político del pasado, ¿no? Cómo se manejó el tema de la pregunta. ¿Cómo van con el tema? ¿Cómo va el INE? ¿Qué avances hay? ¿Qué, qué, qué acontece en esto? ¿Qué sigue? Pues, como todos saben, empezamos la recaudación de firmas a principios de septiembre, logramos 2.7 millones de firmas, las entregamos al INE, el INE la revisó, las validó, en este 15 de noviembre va a entregarse informe al Senado, rebasamos el millón ochocientas mil firmas requeridas, creemos que vamos a tener 2.1 millones de firmas válidas, y bueno, otra vez será transmitida la pregunta del Senado a la Suprema Corte para que valore la constitucionalidad del tema y de la pregunta, probablemente nos la modifiquen un poquito, pero bueno, lo importante es que la consulta es ya un hecho, se va a hacer el 1 de agosto de 2021 y tenemos que decir sí, que se enjuicia a los expresidentes y a los actores políticos del pasado, como bien lo ha señalado, pero además de eso, tenemos que resolver algunos temas, ¿quiénes los van a enjuiciar? ¿Se lo vamos a dejar a la fiscalía? ¿Se lo vamos a dejar al Poder Judicial, que han demostrado que no funcionan muy bien, o vamos a constituir una organización, un organismo ad hoc, especial, con expertos nacionales e internacionales, para que hagan este tipo de juicios? ¿Cómo le vamos a hacer? Es el camino que todavía nos queda recorrer y que nos toca plantear. Muy probablemente, después del informe que dé el INE al Senado el 15, nosotros hagamos una rueda de prensa el 16, para informar de lo que sigue. Buscaremos también una reunión con el presidente para empatar los esfuerzos, sabemos que tienen su iniciativa, pero no sabemos cómo lo estén pensando ellos, pero pues algo tenemos que hacer como ciudadanos, tenemos que también mover al país junto, pues, al presidente. Ahora, Omar, preguntarte justo sobre este tema. Esto sé que no fue con ustedes, pero en las firmas que presenta J. Cole Polensky, el INE informó que había al menos 194 firmas de personas fallecidas. En el informe o en los avances que ustedes tienen con el INE, ¿se dio algún tipo de situación así? ¿Saben algo de...? Porque sabemos que recibieron también ustedes firmas, si no estoy mal, son las de Mario Delgado, las que recabaron en ese momento en la Cámara de Diputados o los diputados, y si esto podría ser una condicionante o si existe más bien el riesgo de encontrar este error, llamémosle, yo lo llamaría de otra manera, tratándose incluso de J. Cole Polensky, pero si existe el riesgo con las firmas que ustedes presentaron. Siempre va a existir el riesgo, incluso la recaudación de firmas más limpia pudiera ser que empezó el primero de septiembre y la persona, pues, la persona muere al día siguiente, su acta de defunción llega a tal, entonces, siempre va a existir, porque son algunos de los parámetros que tome en cuenta el INE, eso no los han explicado muy bien, entonces, claro que también vamos a tener un porcentaje de defunciones, un porcentaje de firmas que ya no están en el padrón electoral o que fueron cancelados o que están dadas de baja, etcétera. Esos parámetros van a existir, Jamel, por lo tanto a nosotros no nos espanta, lo que sí sabemos es que tenemos que prestar atención al otro porcentaje, al 95% o al 98% que son plenamente válidas. Los medios de comunicación, como estas personas que le tiraron a Jacob y que es el parteaguas de lo que nos van a hacer también a nosotros muchos de los medios que no creen en este proceso o que nos lo cuestionan, es precisamente se van a volcar solo sobre las defunciones. Estas van a existir, eso que quede muy claro, porque tampoco nosotros controlamos el proceso de recaudación de firmas. Nosotros llamamos a los y las ciudadanas a sumarse a nuestro esfuerzo, así lo hicieron, pero ¿quién nos asegura que no se nos infiltró un panista, un priista o que haya personas que todavía vengan arrastrando prácticas del pasado? El país no ha cambiado en su totalidad, todavía arrastramos hábitos, muchos, muchas personas del viejo régimen. Tenemos que desbaratarnos de todos esos hábitos y estos procesos de consulta ciudadana, estos procesos de participación ciudadana sirven precisamente para eso, para ir perfeccionando la participación y decir no somos iguales, no tenemos que recaer en esta situación, pero pues repito, logramos rebasar el umbral de firmas, vamos a tener 2.1 millones de firmas válidas, en este momento ya están terminando con la visita domiciliaria de 850 personas, que es el muestreo que está haciendo el INE y bueno, esperemos el informe que den al Senado el 15. Y y y y y ¡Suscríbete!